Cuadros sonoros en la formación docente. Estamos viendo las producciones que mostramos en la quinta jornada de arte del Instituto 52. En este caso se compartieron cuadros sonoros de estudiantes del profesorado de educación primaria del turno vespertino. Esta propuesta de trabajo surge por iniciativa de María Cristina Castro y la compartimos desde que empezamos a trabajar conjuntamente en las áreas de música y plástica en el segundo año del profesorado de educación primaria, con un proyecto de cátedra compartida. Estas son algunas consideraciones que tuvieron que tener en cuenta las estudiantes para realizar los cuadros sonoros. La primera, que haya diversidad de sonidos. Se entiende por esto diferentes timbres. Sonidos lisos, rugosos, opacos, brillantes, cortos o largos. Buscar percutores. Objetos que permitan realizar sonidos atados con un largo suficiente como para que alcancen toda la superficie del cuadro. Puede ser una varilla de madera, una aguja de tejer sin punta filosa, un cuerpo de virome vacío. Hay que recordar que el sonido también varía de acuerdo al percutor, así que si hay dos o tres percutores habrá muchos más sonidos. También, que aquellos que pongan sobre el cuadro debe estar muy bien pegado, debe resistir el paso de muchas personas percutiendo, y sobre todo muchos niños. Es muy importante que los objetos y materiales utilizados tengan un sentido, no solo una colección de objetos bien pegados, sino que sean un cuadro, con todo lo que ello significa. Además, que los sonidos se obtienen de muchas maneras. Se va a percutir, pero también se puede golpear, raspar, rasguñar, pulsar, acariciar, pellizcar, soplar, agitar. Todas estas son algunas otras formas de acción sobre la superficie del cuadro. Por supuesto, que en esta propuesta no se pide que hagan instrumentos, sino un cuadro que suene. Espero que les guste mucho este video y que nos dejen su like para animarnos a seguir compartiendo experiencias de arte en la formación docente. Si dejan comentarios o preguntas, sus opiniones y dudas serán de gran ayuda para todos. Si les gusta este canal, suscríbanse y accionen la campanita para no perderse el próximo video. Gracias. 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 Gracias.